También les contamos que en nuestra ciudad, como en el resto de capitales y ciudades, localidades, municipios de España, este mediodía se han guardado cinco minutos de silencio como homenaje a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados este jueves en Cataluña. Representantes públicos y ciudadanos se concentraron en la Plaza de los Naranjos lanzando un mensaje claro de unión y repulsa contra el terrorismo. Una vez más decir no al terrorismo, confrontar con aquellos que transmiten el terror en nombre de quien sea y de lo que sea nos da exactamente igual.